El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús En la última cena dijo Jesús a sus discípulos Si me han conocido a mí, conocerán también al Padre Más aún, ya lo conocen y lo han visto Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le respondió Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe El que me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿Cómo dices que les muestre al Padre? ¿No crees tú que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Lo que yo les digo, no lo digo por mi propia cuenta El Padre que permanece en mí, realiza sus obras Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Y si no, créanlo a causa de las obras mismas Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago Y las hará aún más grandes Pues yo me voy al Padre y haré todo lo que pidan en mi nombre Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Yo haré lo que me pidan Lo que me pidan en mi nombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Apreciadas hermanas y hermanos Hoy es el primero de mayo Día en que celebramos el Día del Trabajo Por lo tanto queremos rendirle un homenaje a todos los trabajadores De Colombia y del mundo Que con su trabajo, con sus luchas Se esfuerzan por construir un mundo mejor También nuestra oración por todos aquellos que son explotados y mal pagados Por aquellos que reclaman las justas necesidades Para que de verdad les respondan con justicia y con equidad Continuamos leyendo en este tiempo pascual Libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Juan En los Hechos de los Apóstoles hemos venido leyendo en los últimos días Cómo la buena noticia de Jesús resucitado Empieza a ser anunciada en otros contextos fuera de Jerusalén La muerte de Esteban, como lo leímos la semana pasada Hizo que muchos se dispersaran Y empezaron a vivir y a anunciar la buena noticia En otros contextos, en otras culturas Aún en otros idiomas Y es lo que hemos venido leyendo estos últimos días Cómo la buena noticia ya empieza a ser predicada en otros contextos En el caso de hoy en Antioquía y en otros lugares Sin embargo, el anuncio a otras culturas, a otros pueblos Pues trae consigo dificultades Sobre todo culturales Porque algunos creen que también los de las demás culturas Deben acogerse a las prácticas culturales de los judíos Y olvidan o mejor desconocen Que la buena noticia está por encima de las culturas Y de las diferencias culturales Y estos conflictos pues traen dificultades Traen envidias, traen celos Y es lo que hemos visto hoy Y cómo al final a Pablo y a Bernabé lo sacan Por culpa de estas envidias que están viviendo Y que están sufriendo Porque, repito, no comprenden Por qué los apóstoles no les exigen A los de otras culturas Que hagan lo mismo que hacen los judíos Que vivan de la misma manera Pablo y Bernabé, en su celo, en su afán De anunciar la buena noticia Pues no tienen problema Salen y se van a otros lugares A otros contextos culturales A anunciar la buena noticia Termina el texto diciendo Que estaban llenos de alegría Y del Espíritu Santo Esos apóstoles, a pesar de las persecuciones Y las dificultades No se cansan de predicar Aunque tengan que sufrir Por culpa del anuncio de la buena noticia Dios está con ellos Y la fuerza del Espíritu los acompaña En el texto del Evangelio de San Juan Que leímos hoy en el capítulo 14 Dice San Juan que esta enseñanza Jesús la dijo en el contexto de la última cena Tal vez el evangelista quiere darle Una solemnidad y una importancia Muy especial a esta enseñanza Que expresa la preocupación de los discípulos Por saber quién era Jesús ¿Quién es este Jesús? ¿Es de verdad el Mesías? Y vemos la inquietud de Felipe Que le pregunta a Jesús Señor muéstranos al Padre Y eso nos basta Y entonces Jesús aprovechó Para darle una enseñanza Para explicarle que hay una unidad íntima Entre Él y el Padre Que Él y el Padre son una misma cosa Una misma realidad Y Pero aún Con esta enseñanza Pues Felipe no queda todavía muy contento Y repite Insiste en la pregunta Pero Jesús Le dice que tanto tiempo llevan Él con ustedes Y no me conocen El que ha visto a mí Ha visto al Padre Repito Es la insistencia de Jesús De enseñarnos La unión entre Él y el Padre Recordándoles A esos discípulos Que estaban inquietos Por saber quién era Jesús Que Él es el anunciado Que Él es el Mesías El que esperaron El que esperaron los antiguos Desde Abraham, Moisés Los profetas Él es el cumplimiento De las profecías Y por tanto Hay una unidad íntima Entre Él Y el Padre Dios Y termina el texto Con una cosa muy bonita Nos recuerda Que quien tiene fe Puede hacer cosas extraordinarias Como las que hace Jesús Y nos invita a reconocerlo Y a creer en Él Por las obras Por los signos Y de pronto Ahí podíamos Cada uno de nosotros Hacer ese ejercicio De descubrir a través De las obras De los acontecimientos De la historia De los demás De las demás personas Reconocer la presencia De Dios En medio de nosotros Que signos Que acontecimientos Me hablan de Dios Me hablan de Dios Que personas Me hablan de Dios Hoy Pues Hagamos ese ejercicio De descubrir La presencia de Dios En nuestra vida En nuestros Acontecimientos En nuestra historia Y en la creación entera La presencia de Dios La presencia de Dios